Oiga, presidente Mauricio Navarro, esto está muy bonito, está muy bonito, no lo conocía. Hombre, Steven, bienvenido. Lástima que para usted tenga tanto verde, pero está muy bonito. No, pero el verde, ¿quién va a desconocer que el Atlético Nacional es el equipo más importante del país? Dos libertadores nos consiguen de la noche a la mañana. Lo dijo usted. Sí, señor. Voy a empezar con eso. Voy a empezar con el sueño libertador, como le llaman los hinchas de Atlético Nacional cada vez que hay un reto de Copa Libertadores. ¿Qué tan difícil es ganar una Copa Libertadores hoy en día, cuando los brasileños están metiendo mucha plata, trayendo figuras de Europa y los argentinos siempre ganarán los argentinos? Sí, es un tema que lo hablaba inclusive en estos días con el mismo Sebastián Gómez. La economía brasileña abrió el mercado de mercados internacionales al fútbol y tranquilamente uno lee que estuvieron pensando Flamengo, que de pronto hasta el mismo central que era del Real Madrid y me acuerdo usted el nombre, el central histórico de Real Madrid, que estaban pensando en llevar lo que estaba Sergio Ramos y otros jugadores que no están al alcance de nuestra economía. Yo creo que estamos en la capacidad de pelear, inclusive con los equipos argentinos mano a mano, pero ya cuando se llega a jugar con los brasileños, pues hay un poder económico que se traduce en las contrataciones que puede hacer diferencia, pues es que los resultados están, han ganado prácticamente las últimas Copas Libertadores y Sudamericanas, inclusive creo que el año anterior, sin mal no estoy, los cuatro, los dos finalistas brasileños, los dos finalistas brasileños de Copa Libertadores y de Sudamericana, o sea, es una hegemonía total. Yo creo que también a los argentinos, River y Boca, no les va a quedar fácil ganar una Copa Libertadores próximamente. Nosotros estamos al nivel de poderla pelear, uno siempre aspira a ganarla, pero pues por lo menos yo creo que podemos pelear, no digo que tranquilamente, pero la aspiración es pelear por lo menos a una semifinal o llegar a una final y si uno está en la final, pues cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del equipo de hoy al del 2016, por ejemplo? Ya que ustedes están en Copa Libertadores, en octavos de final. Bueno, sí, el equipo del 2016 tenía jugadores más maduros, pues porque tener jugadores como Armani, el mismo Enríquez, Magnelli, adelante, la inclusión de Borja fue fundamental. O sea, yo creo que si Borja no llega en ese momento no era fácil ganar la Copa Libertadores. Guerra. Borja llegó guerra y se metió en el equipo en el momento clave de la Copa y se fueron dando unos resultados. Jugar con Independiente del Valle siempre va a ser difícil y ahora mucho más, pero Independiente del Valle en esa Copa eliminó a Boca y a River. Y no fue fácil en la final, pero en ese entonces una final en la Bombonera hubiese sido más difícil que jugar seguramente con Independiente del Valle. Pero bueno, eso no demerita para nada, porque en los torneos uno enfrenta a los que le corresponden, ¿cierto? Y si Independiente del Valle llegó allá, sus méritos estuvo. Y lo ha demostrado posteriormente ganando las suramericanas. Y ha llegado tres veces consecutivas en la final de la Copa Libertadores sub-20. O sea, hacen un muy buen trabajo. Así es. Yo no sé qué tienen los ecuatorianos, pero a nivel de clubes le ganan con más facilidad a los brasileros que nosotros los colombianos. Nosotros le ganamos más fácil a los argentinos que a los brasileros. Aunque le hemos ganado a los brasileros también, ¿cierto? De hecho, en esa Copa la semifinal fue con Sao Paulo. De ese camino, cuando se gana la Copa Libertadores a hoy, ¿en qué se ha fallado y en qué se ha acertado? Yo creo que se falló en que perdimos las proporciones del dinero y en el año 2018 hicimos una inversión muy alta, muy costosa y que fue poco benéfica para el club. Bueno, en lo deportivo estuvimos hasta el minuto 93 siendo campeones con Tolima. Y se perdió después en los penales. Al mirón el técnico. Al mirón el técnico. De pronto eso hubiera en parte justificado la inversión. Yo creo que básicamente en eso y haber perdido participación internacional. Es fundamental para los clubes colombianos estar en torneos internacionales o ojalá Copa Libertadores todos los años. Nos decía Tulio Gómez en una entrevista que le hicimos hace una semana que el fútbol no me daba plata, que era muy difícil, que él no tenía ni sueldo en América de Cali. ¿Atlético Nacional es autosostenible hoy o pasa lo de América? Bueno, si lo dice Tulio que sabe conseguir plata, entonces hay que creerle. No, Nacional va en ese camino de ser autosostenible. ¿En algún momento lo fue? ¿O no? Es que es muy relativo porque usted puede tener una buena temporada. Entonces dice, los números de esta temporada dan para ser autosostenible, pero usted arrastra déficit de temporadas anteriores. La operación de un club es demasiado costosa. O sea, el fútbol nuestro, en este momento yo diría que no es autosostenible. Nosotros no lo somos, pero vamos en camino de serlo. Pues parte de los cambios que hemos hecho ahora en el último año, año y medio, se obedece a eso, a tener un club autosostenible. Pero nunca olvidando la parte deportiva. Claro. ¿Qué es ser autosostenible? ¿Dar ganancias? ¿O que el equipo se sostenga solo, sin necesidad, digamos, de inyección económica? En el fútbol, en el fútbol, pues lo ideal sería dar ganancias. Pero yo creo que son un poco los equipos que dan ganancias. Y si la dan, la dan por unos aspectos diferentes a la venta de jugadores. Pues, obviamente, el fútbol europeo tiene unos ingresos mayores en otros campos, como la televisión, la parte publicitaria, mercadeo y demás. Yo creo que en el medio nuestro, con el solo hecho de sostenerse, por lo menos de no dar pérdida y de poder dar... Nosotros somos una empresa de entretenimiento. Si podemos dar entretenimiento al aficionado, en este caso a nuestra hinchada y al público en general, y no perdemos plata, sería lo ideal. ¿Se están yendo los jugadores cada vez más jóvenes? De 17, uno ve que en Vigado 16 años, jugadores de esa edad se van. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo no diría que es ni bueno ni malo, sino que es incontrolable. Uno no puede retener la vida deportiva de un jugador simplemente por el capricho o el querer tenerlo en un equipo. Lo que hay que hacer es precisamente lo que estamos tratando de nosotros, de trabajar con la cantera. La cantera no es para volver esto un equipo, como lo dije en una entrevista tal vez del periódico colombiano este fin de semana, no es un equipo de niños, sino es para volverlo un equipo chico, sino que en la medida que usted tenga ya el ingreso de algunos jugadores que usted fomente y venda, eso le va a permitir traer otras figuras, otros jugadores de afuera, ¿cierto? No necesariamente históricos. Los únicos jugadores que pueden jugar en Nacional no son necesariamente los que se fueron. Hay jugadores muy buenos que pueden venir también al club y uno que otro histórico, ¿cierto? Pero entonces usted tiene que tener una cantera tal que le permita ir renovando. Va vendiendo, van saliendo otros de abajo y con el valor de la venta va impulsando los de abajo y va también sumando jugadores nuevos al club. Es que el fútbol es un circo, donde usted tiene un trapecista que es la figura y lo grave no es que se le muera el trapecista o que le quede inválido, sino que usted no lo sepa reemplazar. Presidente, ¿por qué Nacional toma la decisión de desprenderse de algunos jugadores veteranos, pero que todavía tenían, digamos, que cosas para darle? El tema de Gerson Candelo, el tema de Danovis Vanguero, por ejemplo, Harlan. Bueno, buena pregunta. En algunos casos, pues el técnico anterior que salió de la institución quiso hacer unos movimientos con algunos jugadores y obviamente cuando uno cree en un proyecto y cree en un técnico, pues obviamente también le da el derecho de opinar y de tratar de organizar las cosas como él cree. Lo otro es también un tema económico. O sea, Nacional paga, creo, sin duda alguna, sin equivocarme, los mejores salarios del país. Pero hay unos contratos que se han ido venciendo que el club no puede seguir pagando. No quiere decir que el club vaya a tener jugadores de menor calidad. Podría tener jugadores de la misma calidad en otros valores de contrato. Entonces, lo que hemos hecho es que esos contratos no se han renovado en su mayoría. O si se han renovado, se han renovado con un sacrificio de lado y lado de parte del jugador y de parte de la institución, como en el caso de Dorland, que no tiene nada malo expresarlo. Dorland quiere y ha querido estar en esa institución y puso de su parte para poder tener un contrato. ¿Tuvo absolutamente nada que ver el tema? Usted ya lo aclaró. El tema de los cambios de Autori el día de la final, ¿eso quedó para ustedes absolutamente? No, no, eso ya está totalmente aclarado. Y si no está Autori, pues no había necesidad entonces de sacar los jugadores. Podríamos volverlos a llamar y volverlos a... Los cambios que se dan institucionales o de nómina no tienen nada que ver con un partido de la final haya pasado lo que se quiera especular, que ya fue aclarado. Espero que haya quedado suficientemente claro. Danovis es jugador de Águilas hoy. Sí, en ese proceso estamos. Danovis es lo siguiente, Steven. Danovis es un profesional a carta cabal. No me canso de repetirlo. Jugador que aparece en los partidos más complicados, o apareció en los partidos más complicados. Así es. En esa posición, el club tiene cuatro jugadores. Álvaro Angulo, un jugador sobre el cual se hizo una inversión grande, tuvo una lesión y ya se recuperó. Lo tenemos que recuperar como inversión del club y como jugador. Y los prospectos de Andrés Salazar y Samuel Velázquez. Que ojo con Samuel Velázquez, la gente no lo conoce muy bien, pero es un jugador que va a dar mucho de qué hablar en esa posición de lateral. Entonces tenemos tres jugadores y Danovis era el cuarto. Entonces teníamos definitivamente, un equipo no puede tener cuatro laterales de un mismo perfil. Había que pensar en salir de uno, salir en el buen sentido de la palabra o prestar a alguno de los otros. ¿Y Danovis se había prestado? No, Danovis tenía contrato hasta el fin de este año. Entonces se presenta para Danovis la posibilidad de ir a Águilas y en Nacional terminaba contrato en diciembre. Y con el panorama que les estoy contando de los tres otros jugadores que tenemos, pues la renovación no iba a ser fácil. Posiblemente no se iba a lograr. Entonces ustedes ahorran el salario y hay una sesión. Nos ahorramos el salario y se facilita para Danovis que al ir a Águilas seguramente él hará un contrato más allá de diciembre. No sé si lo hará por un año más o por cuánto tiempo más. Y es benéfico para él. Para nosotros perdemos un líder, perdemos un buen jugador. Pero en esa posición tenemos buenos jugadores. Y los estamos desarrollando. Y no solamente, no son muchachos. Porque Álvaro Angulo es un jugador ya de recorrido, inclusive con posibilidades de selección Colombia en su momento. Y en el caso de Candelo, ¿es cierto el acercamiento que hubo con Millonarios o no pasó? Yo no lo conozco porque a mí de Millonarios nadie me llamó a preguntarme por Candelo. Y el jugador pues tiene un contrato hasta diciembre con Nacional. Estamos tratando de llegar a un acuerdo para que él quede en libertad de ir al fútbol que quiera, sea en el exterior o sea en Colombia. Pero no sé. Y tengo muy buena relación pues con los directivos de Millonarios, con su presidente y demás. Y nunca me preguntaron por el jugador. ¿Y Harlan Barrera en qué momento estaba, presidente? Harlan Barrera iba a reiniciar sus entrenamientos esta semana, pero él pidió una autorización porque tiene posiblemente una posibilidad de jugar en un equipo del exterior. No sé en qué país ni en qué mercado. También él tiene un contrato con Nacional. ¿Y en la figura? En la misma figura. Lo que pasa es que el contrato de Harlan va un poco más allá. Entonces él tiene la posibilidad de ir a un equipo del exterior y si logramos un acuerdo con él, él queda en libertad de negociar con el equipo que él desee. ¿Ese acuerdo sería rescindir el contrato? Efectivamente. No puede tener dos contratos. Si es un contrato con el equipo del exterior es porque aquí llegó a un acuerdo y se rescinda el contrato. Pero él no le tendría que pagar nada Nacional. ¿O en la negociación que tenga con un nuevo club Nacional se vea de alguna manera beneficiado? Nacional lo que hace es llegar a un acuerdo con el contrato que tiene firmado con el jugador. Y ya lo que el jugador haga con un club en el futuro... Está en libertad. Exacto. Vale. Maxi Cantera, ¿por qué lo fichan, presidente? Pues hombre, entre los jugadores que se analizaron en esa posición inclusive ya había sido aprobado por el mismo técnico Autori. Fue de los pocos jugadores que la autorizó. ¿Lo acercó él? No lo acercó él. Nosotros estamos trabajando mucho con la opinión del técnico que esté en el club. Pero hay una comisión de fútbol integrada por personas conocedoras del tema, inclusive exjugadores y demás, que analiza las hojas de vida y el departamento de scout de Atlético Nacional. Que hay cerca de cinco o seis personas que están permanentemente viendo jugadores por todo el mundo, videos, data, analizando. Y entonces entre los nombres que trajimos, trajimos varios nombres y al profe le gustó Maxi Cantera porque tiene gol, tiene pase-gol. Es un jugador de 1'87 de estatura, tiene juego aéreo tanto en la fase defensiva como ofensiva. Tiene buena pegada. Es lo que vimos en el jugador como llamativo para traerlo y está con nosotros. Usted me dijo, cuando se lo pregunté en radio, Edwin Cardona no por su momento, por su actualidad deportiva, que no era la mejor. Era un jugador que estaba en la banca en Racing y con otros problemas. ¿Hoy está convencido de que fue la mejor decisión no haberlo traído? Yo lo voy a contestar con mucho respeto. Este no es el momento para nosotros hablar de Edwin Cardona y más cuando ya está en un club amigo como es el América. No, nosotros a Edwin lo respetamos como un gran jugador. Es que nadie va a discutir sus condiciones en absoluto. Ha tenido historia nacional y fuera de nacional. En ese momento consideramos que queríamos buscar otros jugadores por cualquier motivo, pero él es un buen profesional y es un buen jugador. Pero no, no llegó al club y de mi parte le deseo que tenga el mejor de los rendimientos en América y estoy seguro que él con su calidad lo hará bien. Pero básicamente ese es el motivo. ¿Qué tan bueno es usted para recibir críticas? ¿Cómo las digiere? Pues es que sí, eso es lo que hago todo el día. Una cosa es recibirlas y otra es digerirlas. Sí, no, no. Hay que digerirlas porque si nos quedamos pensando sobre las críticas, entonces no actuamos, no obramos, no avanzamos. ¿Qué críticas le parecen injustas? No. Yo creo que todas las críticas tienen algo de justicia y de injusticia. Y quien las propina o quien las dice, alguna razón tendrá. Yo lo que no comparto, y en el caso de algunos de los directivos actuales, nos pueden criticar, para eso estamos, esto es un puesto público y estamos sujetos a eso, por eso nos contrata el club y tenemos un cargo importante. Lo que no compartimos son las amenazas. No. Las amenazas sí no... Cualquier vía de hecho. Sí, y vía de hecho y las que recibe uno a menudo en su celular o en afiches en la ciudad, eso no me parece que esté bien porque es que aquí nadie está haciendo las cosas de gusto o mal. Claro. Hay una hoja de ruta, hay algo que se traza, una institución. El presidente ejecuta, pero el presidente no es el que hace todo a su antojo. Obviamente hay unos comités, asesores, hay unas juntas y creemos que estamos haciendo las cosas por el camino que el club en este momento puede salir adelante y en la capacidad que podemos llevarlas a cabo, ¿cierto? Sí. Hay uno de ustedes que es el que más, creo, han apuntado los dedos señalantes y es Benjamín, por su pasado en millonario. Yo creo que las personas son buenas o malas en su trabajo. Desafortunadamente, en el caso de Benjamín, pues, tuvo un pasado, digo desafortunadamente en el sentido de que, pues, con un rival histórico, pero eso no lo hace mal trabajador. Lo hace bueno. El concepto de Atlético Nacional cuando lo contrata es por su experiencia en ese club, en otras federaciones, en la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, yo veo que los hinchan muchas veces. Yo fui uno que celebré en el año, le voy a decir, en el año 87 sería, 87, 88, cuando llegaron Leónel Álvarez, Gildardo Gómez y Pérez, Luis Carlos Pérez, Atlético Nacional. Uno ve que los jugadores pueden pasar de una institución a otra y no haya ningún problema, pero los directivos posiblemente no. Inclusive he visto directivos que han pasado, para no mencionarlos, pero que han trabajado en un club y llegan a otro club, directivos inclusive mismos. Entonces, bueno, es un momento difícil que estamos pasando, pues, simplemente... Es que, Steven, estuvimos a uno o dos penales. No digo que nos sacaran en hombros, pero de ser héroes o villanos. Yo no me hubiera considerado héroes, simplemente estaba haciendo mi trabajo. Hubiera bajado un poco la crítica seguramente. Pero entonces, lo que se hizo, que estuvo tan cerca, no puede decir que ahora no sirve nada y que todo fue malo. Porque si millonarios pierden los penales, yo hubiera reconocido el trabajo de Alberto Camero, siempre lo he reconocido de sus directivos y de sus jugadores. Somos, tal vez, objetos del resultado y el resultado impera. En el camino, lo que se viene, ¿por qué deciden ratificar a Maral como técnico en Atlético Nacional? Porque se entiende lo de Autori, pero, es decir, si el proyecto es nacional y no Autori, ¿por qué dejan al segundo Autori? Es mi pregunta. Es que el proyecto es nacional con Amaral o sin Amaral. Y yo le voy a contestar. Ustedes, los periodistas, todo el día están sacando estadísticas, ¿cierto? Entonces, dice, Nacional ha tenido tantos técnicos en los últimos tantos años. Y cogen el corte y lo hacen desde el 2017. Porque si lo cogen desde el 2012, le dan un promedio menor, porque Osorio estuvo mucho tiempo. Claro, Sachi también estuvo un tiempo importante. Y Rueda también mucho tiempo. Entonces, el periodista siempre toma la estadística para lo que le conviene. ¿Cierto? Bueno. Entonces, han tenido tantos técnicos. Digamos que los últimos cinco años. Han tenido tantos presidentes. Entonces, en la estadística de usted va a quedar que este año se tuvieron dos técnicos, Autori y Amaral. Pero en el trabajo y en la planificación del trabajo nuestro, es un solo técnico. Simplemente que digamos que Autori o renunció, o se enfermó, o se incapacitó. Pero la forma que creímos que era darle continuidad al trabajo de Autori, con algunas mejoras, porque entendemos que hay unas mejoras y están a la vista. Que es la forma, no tanto el resultado, sino la forma. O sea, es que el resultado no fue suficiente porque no jugábamos como el público quiere. Pero ya cuando llegamos a la final, el resultado sí era todo. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, no le gustaba al público como jugábamos, así llegáramos a la final y ganáramos. Pero ya cuando no ganamos, ¿cierto? Ya sí, ahí sí era el resultado, lo era todo. Entonces, creímos que la forma de darle continuidad al trabajo y no improvisar y no salir a buscar un técnico de lo que estuviera sobrando, sino más bien que nosotros tuviéramos la capacidad en algún momento, con esto no estoy diciendo que va a ser ahora, en algún momento, de buscar un técnico con más tiempo y demás, y apostarle al trabajo que ya había Autori iniciado, donde William y Cayo habían sido muy importantes en el día a día con él. Entonces, no creemos que haya cambiado mucho. En la estadística, sí, es otro técnico. Pero nos llamó la atención en su primera o segunda conferencia de prensa, él dijo más o menos, palabras más, palabras menos, que el equipo necesitaba jugar mucho mejor. Eso posiblemente sí sorprenda, pero yo no lo tomaría así. Yo lo que quiero entender es que él dijo, yo tengo mi impronta, y vengo a ponerle mi impronta a un equipo que fue sólido en defensa, pero que aunque anotaba goles, no era un equipo... No generaba tanto. Sí, como acostumbra Nacional hacerlo. Porque es que hay equipos... Voy a hablar de su equipo cuando usted no haya nacido. El técnico más reconocido en este país para muchos, Gabriel Ochoa. ¿Quién era la figura de ese equipo, generalmente? El arquero. Falcioni. Y ganaba todo. Y eran felices. Y eran felices. Y le dio una oportunidad a Gareca o a Cabañas y a Batagle, y adentro las acaba. Pero atrás se defendían con Espinosa y con Soto y con Pascutini en su momento y con Juan Penagos y con Enrique Simón Esterilla y con el Patillo Belencio y con Gabriel Chaparro. Se defendían con todos. Aunque fuera un juego largo, ponía a veces cinco delanteros. También le daba... Le daba Ochoa esa oportunidad a los delanteros. Y en la final de una Copa Libertadores sacó a Gareca para meter a Esterilla. Ahora, ¿a usted le gustaría ver una mejor versión del juego? ¿Del juego de Atlético Nacional hoy? A mí lo que me gusta es que el equipo gane. Y si es con una mejor versión del juego, con un fútbol más fluido o más del paladar nuestro, sería bienvenido. Presidente, Leónel Álvarez, ¿por qué no ha sido tenido en cuenta? Se pregunta mucha gente. Leónel Álvarez, pues obviamente que sí hemos mencionado ese nombre. Usted lo mencionó ahorita entre los ídolos, de hecho. Sí, claro. Es que Leónel no deja de ser un ídolo de la institución. Para nada. Lo que pasa es que en el momento justo nosotros para desarrollar jugadores, como parte del plan, pensamos que Leónel trabaja con jugadores ya más formados, buscando unos resultados que nosotros creemos y queremos lograrlos. Porque es que los jugadores que estamos ahora en proyección no se van a quedar siempre como jugadores en proyección. De hecho, ya hay unos que han madurado. Kevin Nier, ¿qué me dice usted? Cabal, que ya está en el fútbol del exterior. Nelson Palacio. Los dos laterales. Nelson Palacio. Entonces, estos jugadores se van a ir proyectando y progresando. Ángel. Sí, es que usted, el problema, nunca deje de ser un problema. Cuando usted los pone y son jóvenes, es un problema porque nadie los conoce. Pero cuando ya la gente los empieza a conocer y de pronto sale de algún mercado que los quiere y toca venderlos porque ellos también piden ser transferidos, el problema es venderlos el que hace seis meses el hincha del común desconocía. Entonces, se me ocurre que en el caso de Leónel, pues ha sido un técnico que ha trabajado más con un equipo de jugadores maduros y nosotros queríamos un proyecto donde tuviéramos jugadores maduros soportando, apoyando unos jóvenes que se han ido desarrollando y que cada vez les vamos a exigir más y tenemos que... La meta nuestra es volver a llegar a la final y ganarla. Pues obviamente, si ya estuvimos en la final, pues no tenemos por qué con casi el mismo equipo tener menos. Alejandro Restrepo es una opción para Nacional. Alejandro Restrepo nunca ha dejado de ser una opción para Nacional. Pues obviamente hoy Alejandro está en un club que respetamos mucho y Nacional tiene su cuerpo técnico. Alejandro Restrepo hizo... ¿No es cierto que ustedes van a esperar seis meses a ver qué? A ver si es una opción, Alejandro. No, no, no. Nosotros tenemos un técnico en este momento en propiedad con su asistente técnico y que tienen un contrato. Nosotros no estamos pensando en más allá de este momento. ¿No es cierto que si al señor le va bien se pueda quedar dos, tres años mientras le vaya bien permanecerá en el día? Estamos en el día a día. ¿No se arrepienten de haber dado finalización a ese proceso de Restrepo? Es que Nacional no dijo finalización al proceso de Restrepo. Yo lo voy a contar más o menos lo que yo me enteré como miembro de Junta, no como presidente en ese entonces. Alejandro Restrepo fue ratificado previo a un partido con Olimpia. Yo creo que posiblemente él pensaba que el club le iba a pedir que dimitiera y el club antes lo ratificó. Él se reunió con su cuerpo técnico que, claro, no es el mismo de hoy en día y entonces dijeron, hombre, nosotros podemos seguir pero queremos estos cambios. Y ellos, muy natural, pidieron unos cambios que el club no pudo en su momento satisfacerles. O sea, no estaba en posibilidad de aceptar esos cambios. Entonces, amistosamente, se decidió dar por terminado su contrato. Pero Alejandro tiene la mejor de las relaciones en el club, él con nosotros y nosotros con él. O sea, que más que haber nosotros cesado ese contrato, simplemente entre la continuidad que él podía tener, solicitó unos cambios, él y su cuerpo técnico, nosotros no pudimos acceder a esos cambios y amistosamente dijimos, bueno, está bien. Entonces, se suspende el contrato de manera amistosa. Bueno, ¿cómo están las relaciones hoy con la hinchada, presidente? Pues es que, a ver qué le contesto, esa pregunta sí es bien difícil porque de parte nuestra siempre queremos que las relaciones estén buenas. Es que, ¿quién va a querer pelear con el bien más preciado que puede tener una institución que es su hinchada, quien lo sigue, la hinchada en general? Ellos no han estado de acuerdo con algunos cambios que el club ha tenido que hacer. Uno, pues, lo que espera es que con respeto opinen, acepten los cambios, apoyen a la institución, no a las personas, a la institución, porque es que la institución no es el presidente o el vicepresidente. Nosotros simplemente estamos llevando, trazando una hoja de ruta que la institución se ha trazado. pues, lo que nosotros quisiéramos es más, es que la hinchada apoye al equipo y que el equipo se sienta jugando en casa cómodo, porque los jugadores también, muchas veces, la incomodidad que genera cuando no hay una buena comunión, pues eso también se traslada al mismo terreno de juego y los jugadores pueden sentir alguna, más que incomodidad, alguna presión, pero de parte nuestra, el mejor deseo es tener a la hinchada satisfecha y tener buena relación con ellos. ¿Van bien los abonos? A ver qué le digo yo. Es que, bien, como hace un par de años que vendíamos 20 y 22 mil abonos, no, pero sí vamos a llegar a un número muy similar al del primer semestre, teniendo en cuenta que el primer semestre había tres partidos de Copa Libertadores de fase de grupos y uno de Superliga. En este semestre hay diez partidos de Liga y uno de Copa Betplay, porque el partido de octavos de Copa Libertadores frente a Racing, el club tuvo la decisión de, por la sanción que tuvimos en Barranquilla de ir a jugar con Melgar y Arequipa en Barranquilla, compensamos a nuestros hinchas con ese partido frente a Racing. Entonces, la cifra está ligeramente por encima o cercana a los 10 mil abonos. Yo escuché, no sé si usted me podrá confirmar que está en los medios, que Millonarios escuché en la transmisión televisiva del día sábado que estaba entre 7 mil 500 y 8 mil abonos y había oído que nuestro rival de plaza hasta la semana pasada o el martes anterior estaba, hace ocho días estaba cercano a los 5 mil abonos. No sé cómo se habrá movido eso en los últimos días, pero entonces creo que son cifras acordes a la economía colombiana. Es que el fútbol no puede estar exento de la situación misma del país y usted sabe que la situación no está fácil. ¿El ecosistema del fútbol colombiano hoy favorece o no a los equipos del fútbol colombiano? Por eso me refiero a la televisión, el manejo de la DIMAYOR, los derechos de los eventos. Bueno, yo en el tema de la televisión trato de no opinar mucho porque se entiende que hago parte de una institución que tiene, digamos, participación en un canal. La organización en el canal directamente. pero entonces trato de ser muy respetuoso con eso. Lo que yo sí me pregunto es, los clubes con todo respeto que han aspirado más en la televisión y no se ha podido conseguir quien oferte más, tienen que agradecer lo que han tenido en estos años. Yo le aseguro que hay clubes que con seguridad que con el aporte de la televisión han podido subsistir. Entonces, pero algunos dicen que hay exceso de democracia no en el tema de la televisión sino en todos los temas. Es increíble que el voto de Nacional valga lo mismo que un equipo de la B que tiene 10 o 15 años. Eso es totalmente cierto, pero es que eso ya no es la única forma de que se cambia es con los estatutos de la D-Mayor y eso seguramente cambió cuando aparentemente en el país había 12 equipos grandes y 8 con respeto llamados pequeños y hoy en día pueden ser 12 de los llamados pequeños con todo respeto o menos tradicionales y 8 de los más tradicionales entonces se vuelve difícil. Lo que yo sí consigo que nosotros sí no tenemos es una buena programación de nuestros campeonatos porque muchas veces se ha primado más el factor económico que el deportivo. ¿Cómo le gustaría que fuera? ¿Uno largo y que gane el que más puntos haga? A mí me gustaría lo que nunca va a ganar es un solo campeonato largo como se juega en todos los países del mundo excepto Colombia y Bolivia. En todos los países del mundo juega generalmente largo. ¿Pero que gane el que más puntos hace o los play-offs o los cuadrangulares? No, puede ser con el tema de los play-offs porque si tuviéramos tantos cupos como el fútbol brasilero para ir a torneos internacionales pues hasta el puesto 12 uno estaría peleando por algo. Pero aquí como aquí tenemos menos cupos entonces quedarían menos equipos digamos en participación importante muy temprano. Yo lo haría un torneo largo con los play-offs y tener menos cantidad de partidos que prevalezca más lo deportivo a lo económico. No puede ser eso es que no tiene razón de ser que en el momento que esté jugando la final del fútbol colombiano haya fecha FIFA y un partido de libertadores dos días o tres días después de la final del fútbol colombiano y fecha FIFA. ¿Ustedes están contentos con la presidencia de Jaramillo? ¿De Fernando Jaramillo? Yo es que le digo Fernando ha hecho lo que medianamente ha podido hacer. Tiene más de 30 jefes ¿no? Eso es muy difícil. Eso es manejar una finca con 36 socios es una parcela muy difícil de manejar. En ocasiones tenemos nuestras discrepancias y Fernando lo sabe con respeto pero o sea podemos estar de acuerdo en toma de decisiones pero nunca hemos considerado que haya hecho un trabajo que no sea pues con honestidad con transparencia con pues con los principios de ética y moral como deben de ser. Eso sí de mi parte y de parte de la teoría el técnico nacional nunca lo va a dudar en ocasiones podemos discutir como discutimos cercano a la final por las fechas por tantas cosas. Para finalizar presidente ha tenido Atlético Nacional también una buena cantidad de presidentes ¿cuánto aspira comandar este proyecto nacional? Eso depende es de las personas que están por encima de mí que es una junta directiva ¿y fue una decisión? No, pues obviamente yo estoy contento en el cargo sé las dificultades que el cargo conlleva el desgaste pero eso no me para nada me afecta pues es que el tiempo es como los técnicos no sé si los resultados ¿Está preparado para tormenta y primavera? Es una cosa Steven hace muchos años uno veía que entraban al campo y jugaban los jugadores y los técnicos respondían y los presidentes eran los mismos y duraban 10, 15, 20 años y los dueños y todo ahora en el fútbol se volvió que perdemos más los partidos los directivos que los propios que actúan en el campo de juego y que los mismos técnicos bueno hace parte del espectáculo así es lo que le puedo decir yo estoy contento en el cargo y muy agradecido que la institución me hubiera honrado para un cargo tan honroso valga la redundancia y yo estoy simplemente a disposición de la institución en este momento me pidieron estar en este puesto con todo el gusto lo honro y lo acepto y el día que la institución decida algo diferente yo no voy a tener problema con la institución porque es una institución a la que yo quiero siempre he querido siempre voy a querer admiro y conozco a sus socios y también tengo la mejor de las relaciones con ellos y mejor de los aprecios presidente pues que en esa cancha no pierda muchos partidos y haga muchos ganos muchas gracias bueno usted Steven gusto en tenerlo por acá como no todo el medio todo el medio